¿Primar clásico ganado, Gustavo? ¿Qué significa? Contento, contento por el grupo, por los jugadores, por cómo han jugado. Parece que hoy han jugado muy bien. El esfuerzo que hacen los jugadores hoy se ha reflejado en la cancha, han interpretado muy bien el partido y me parece que nos llevamos una victoria merecida. También sabedores de que recién estamos arrancando, sabiendo que queremos seguir por este camino, seguir mejorando para lo que viene que es febrero. Pero siempre es importante, obviamente, ganar un clásico. ¿Peñarol ni siquiera se mereció empatarlo? ¿Tan superior con Nacional? No, yo me fijo en Nacional, me voy muy contento por la manera que se ha ganado hoy. Te vuelvo a repetir, los jugadores han hecho un partidazo, me parece, pero bueno, seguimos estando en pretemporada. Seguimos trabajando, queremos seguir mejorando para cuando llegue febrero que nos agarre muy bien. Siempre ganar un clásico da muchísimas confianzas, aparte, por la manera que se ha ganado hoy, me parece que dimos un paso importante, pero sabiendo de que, como te dije anteriormente, que nos queda mucho camino por recorrer todavía.